Un saludo muy especial a la gente de serperuano.com Yo soy Lela Francescón y los quiero invitar aquí a ExpoFit Estamos en el centro de convenciones de Jockey 17, 18, 19 de noviembre Aquí vas a poder encontrar charlas de nutrición Tenemos deportes, crossfit, calistenia, steps, un poquito de aeróbicos También tenemos este ciclismo De todo, una locura y lo mejor, 100% gratis Para ti que me estás viendo, eres hombre, mujer, niño, joven, viejito Puedes venir porque la salud hoy es cuando Para estar siempre bien Salud, bienestar y obviamente fitness aquí en ExpoFit Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lela Francescón y yo soy Orquidriote Les invito a visitar el stand de Colchim acá en el Jockey Club Estamos en la ExpoFit, ahora estamos con la institución Maras Colmeco, ONG Maras Nosotros estamos acá para recibir colaboraciones Para seguir apoyando, seguir impulsando Este proyecto tan bonito que es apoyar las comunidades en Cusco ONG Maras Nosotros estamos ahorita impulsando un nuevo proyecto Que es las flores Estas flores hermosas que traemos allá de Cusco Que son las astromedias con las flores de acá de Perú Por la compra de cualquier ramo de flores El 100% de estas compras va a las comunidades allá de Cusco Igual con la venta de sal en Semara, que son las astromedias que están acá Por la compra de cualquier producto, bien sea de sal fina, sal gruesa, sal con especies, express, chocolate Y en realidad, toda esta línea de producto nos ayudan a colaborar con esta hermosa labor que estamos haciendo Nos pueden conseguir y hacerse pan de ONG Maras en nuestra página de Facebook Y se pueden enterar de todos nuestros proyectos Además se pueden acercar a nuestro stand a traer juguetes nuevos usados Y por la entrega de juguetes nosotros conseguíamos esta sal de Maras Todas las juguetes nos conseguíamos una sal de Maras de 200 gramos ¿Después de la feria a dónde ubicarlo usted para seguir colaborando a la venta en la conversión que existe? Pueden comunicarse, pueden nos seguirnos directamente a ONG Maras Directamente a nuestra página de Facebook Pueden ver nuestros proyectos y recibimos ayuda por medio de ellos también O sea, la ONG es un fuerte apoyo porque también es un peso de empresa Usted que vende como empresa ¿Cómo nos ponen de Maras? Todos sus productos Nosotros tenemos todos estos productos No tenemos tiendas físicas como nada Pero usted puede hacer sus pedidos por Facebook Y por allí nosotros le entregamos el producto directamente hasta la puerta de su casa Hola amigos, es el peruano Estamos en el stand de NutriMobit en el ExpoFit Estaremos en el 17, 18 y 19 Los pueden encontrar aquí con los mejores productos y suplementos Y pueden encontrar descuentos sucursivos También vamos a tener rebutaciones, regalos Y pueden participar con las marcas Nutrex Que vamos a tener también el Rating Pit Haciendo una activación súper chévere Los esperamos Vengan pronto Y nada, gracias ¿Después de la fe de donde indicar los precios? Bueno, en Turquipoint pueden encontrar las cintas alrededor del país Pero si quieren saber específicamente entren a www.turquipoint.com.p ¿Es una cinta de paridad? Sí, gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.